Música Eran tiempos en que mandábamos nosotros, eran tiempos de la masa campesina, no luchábamos por bastardos intereses, no nos guiaba la vanidad ni el odio, nos guiaba los anhelos de justicia y libertad, estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo, necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir, soy mexicano, buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra, represento a la escuela primaria de jornada ampliada Cuauhtémoc de la comunidad de Xcabil, municipio de José María Morelos, hoy tengo el agrado de presentar el tema transparencias y medidas contra actos de corrupción, todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro estado, cuantos de los aquí presentes no hemos gritado, ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos, la corrupción es uno de los grandes males del mundo, se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia, hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad, los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido, guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares, han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia, sin embargo, hoy en nuestros días políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México, ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad, la delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia y a lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión? Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legisles para ponernos tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó el precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desaludar a la gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose al patrimonio de su familia, la incongruencia. Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legisles el bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Pero si me ofrezco una granita a los que les dolió o llegó, cambio un discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, sino después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si perro dice, no te ves con Carlos porque me cae mal. Si me apoyas, invito el desayuno. Oh, poli, ¿cuántos no me ponen la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado a los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos. Preten el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarnos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar el mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Páguense en el núcleo familiar. Se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad. Que los necesitamos unidos para aprender a volar con buen o seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si eximos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. 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 Gracias.